Estoy yendo por un sendero, cantando en tu tierra, queriendo lucir como aquellos que no piensan. Y esas canciones que hablan de libertad, que me deberían significar todo un disco soñando primaveras, ¿acaso tengo que mirar alrededor de mí? Aclarando el fuego, y llenando ventrilesa, queriendo lucir poco, ni menos que aquellos que no sienten. Y esas canciones que hablan de libertad, que me deberían significar todo un disco soñando primaveras, ¿acaso tengo que mirar alrededor de mí? No sé dónde estás, me lo ha sido. De cada canción que dejé en mi cama, una noche de invierno. Y esas canciones que hablan de libertad, que me deberían significar todo un disco soñando primaveras, ¿acaso tengo que mirar alrededor de mí? Y esas canciones... ¡Gracias! ¡Gracias!